¡Llorar, llorar, llorar! ¡Llorar, llorar! ¡Llorar, llorar! Si no habrás tiempo que quisiste, pero vas a estar muy triste, y a ti te vas a quedar. Con el dinero y sin dinero, vamos siempre lo que quiero, ¡Llorar, llorar, llorar! No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino, ¡Llorar, llorar, llorar! ¡Llorar, llorar, llorar! ¡Llorar, llorar, llorar! El Juan me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. ¡Llorar, llorar, llorar! ¡Llorar, llorar, llorar! ¡Llorar, llorar, llorar, llorar! No tengo tono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Oye Miguel, gracias al lado